La elegancia y el sentimiento de siempre Con el cariño a nuestras tradiciones Aquí está la intomable flora Sucena de Tallacaja La voz que hace bailar en esta fiesta de las Pascuas Navidad y Año Nuevo Tallacajino lindo muchachito Guarí, bambina, lindo peinanido Tú me juraste que tú me querías Tú me juraste que tú me amabas Así me gusta, así me gusta, así nos gusta Tantas promesas a donde sí fueron Tantas promesas a donde sí fueron Ahora me dices que ya no me quieres Ahora me dices que ya no me amas Y ahí está bailando San Herrera Él colocaba un vino de oro y el amor de su vida Raida Santana Vuestro corazón ya no lloras tanto Vuestro corazón ya no sufras tanto Por un cariño que no vale nada Por este amor que no vale nada Y este saludo va para mi sobrina querida Ruth, haz tu pene Siempre por calla casa Una vueltecita más y otra vueltecita más Ahora No voy a llorar No voy a sufrir por tu mal cariño Si quieres irte puedes marcharte y nunca más vuelvas No voy a llorar No voy a sufrir por tu mal cariño Si quieres irte puedes marcharte y nunca me llames En Cedropampas, Alcabamba Saludamos al ingeniero Omar Ruiz Así, así, con alegría Con cariño Para Johnny de la Cruz, Juniuruco En Utah, Estados Unidos Baila, baila, pero sin llorar, sin llorar Unita más Con la indomable Flora Azucena de Cayacaca Se nota la diferencia Dale, dale, dale Darwin Barrios Camasca Arriba Colcabamba Vallala, baila, 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 baila Baila, baila, baila Oh, visit Nazca Gracias por ver el video